Ok, excelente, van aquí a Euro Suizo, miren en el Weekly Chart, el gráfico semanal, este es un patrón muy fuerte, se llama rompe el alto y el bajo de la vela anterior en la misma, primero rompe el alto, de ahí viene a romper, esto es lo que llamamos el Breakout Trap, rompe el alto y de ahí rompe el bajo, engaña a las personas yendo a la alza y de ahí van a la otra dirección, es un patrón muy poderoso, por ejemplo aquí pueden ver un ejemplo, rompe el alto y el bajo, en cuanto rompe el bajo, ahí es donde queremos ir a la baja, y eso es lo que estamos viendo en el Euro Suizo, y la clave aquí que también lo hizo en un lugar que era un piso, que ahora va a servir como un techo. También si lo miran en el diario, rompió este wedge que está formado ahí, esto es un bonito trade para dejar correr, obviamente aquí el stop loss, si entramos de aquí, el stop va a ser como 150 tips, así que mínimo quieres ir a buscar 1 a 1 en riesgo contra ganancia, así que estamos hablando de poner nuestro stop en 1.1511, 1.1511, así que entrarías aquí la orden al mercado, pones tu stop, de esta forma, ahí haces clic derecho, modificar, 1.1511, y vas a poner la toma de ganancia aquí en 1.1.69, 1.11.69, ok, así que este es un bonito trade, ok, estamos hablando de más de 170 pips en esta transacción, euros suizo bajista, así que me gusta esta transacción, ganan dinero con este trade, si quieren aprender esta y más sobre el mercado Forex, pueden suscribirse a nuestro curso en aprendaforex.com, éxitos y nos vemos.